Sí se ha avanzado mucho, hemos tenido muy, muy buen apoyo. Ya la agricultura dejó de ser una área como de sobrevivencia, sino pasó a ser una área ya como de manejarla como una empresa. El sector productivo de San Juan, yo puedo decir que se está produciendo mucho más. Aquí en San Juan mayormente se conocía como el granero del sur, solamente se producía arroz y habichuela. Ya no, ya aquí en San Juan se produce cebolla, se produce ají. Y antes no producíamos de nada de eso, porque no teníamos la tecnificación, no teníamos tampoco los recursos, quizás la experiencia, para poder invertir en el sector, invertir en tecnología. Gracias al gobierno de Daniel Medina, estamos ya con tecnología y nos ha dado la oportunidad de que podamos producir lo que uno quiera ahora.